sus pasajeros varados. Este era el panorama en el aeropuerto Jorge Chávez, luego de que la aerolínea Peruvian Airlines cancelara todos sus vuelos. Con un comunicado, la empresa anunció que se ve en la lamentable situación de tener que suspender todos sus vuelos hasta nuevo aviso. Todo ha sido una mentira. Lo más grave es que Peruvian ha seguido vendiendo. Y lo más grave todavía es que sacan el comunicado del día de hoy y no han prevedido esto y han seguido vendiendo los tickets. Nosotros nos encontramos ahorita embaucados. Yo he gastado como 300 dólares en un pasaje para Tarapoto y hoy he tenido que gastar cerca de 1.200 dólares para volver a enviar a mi familia. Además indicaron que se debe a un embargo realizado por la aduana del Perú a todas las cuentas de Peruvian. En el counter y en las oficinas, los trabajadores brillaban por su ausencia. Vine yo para embarcarme y resulta que me dicen que han declarado en quiebra y abajo no hay nadie, las oficinas están cerradas. Los allá en Miraflores igualito. Las oficinas están cerradas y vacías. ¿Ningún trabajador se comunica? Ningún trabajador se hace presente. En la oficina de Peruvian en Miraflores, la situación era la misma. Nunca nos comunicaron nada, que iba a haber un contratiempo, se iban a anular los vuelos. Vengo de Miraflores y la oficina está igual cerrado. No hay nadie, la gente está afuera sentada. El Ministerio de Transporte y Comunicaciones solicitó información sobre las acciones adoptadas para cautelar los derechos de los pasajeros, quienes quedaron en la incertidumbre. Por favor, no ponga su nombre ni manche la imagen. Poner Peruvian, el nombre de Perú, da vergüenza. Y no solamente para la gente nacional, sino también internacional. El llamado a la autoridad respectiva al ministro, que tome nota. Los pasajeros acudieron a la oficina de Indecopy para presentar sus reclamos. Asimismo, Indecopy informó que asiste a los pasajeros varados de Peruvian Airlines desde el lunes 30 de septiembre.